Vaya, vaya, por este bonito audífono que mi suegro, por cierto, van a suscribirse al canal de mi suegro que llama Carlos Block, Carlos Block, así que suscríbanse, él me dio estos audífonos para que los rifara con ustedes, para que hiciéramos un juego. Entonces, por estos par de bonitos audífonos, el reto es el primero que venga y se sepa una canción completa cristiana. Cristiana se lo gana. Una canción completa cristiana. Cristiana, ustedes. Ey, solo uno era. Solo un regalo era. Yo tengo un amigo que me hable, pero yo también. Yo tengo un amigo que me hable. Porque si les ponía de correr, la cuaqui no iba a correr ni la Mari y todo, sino que algo fácil. Yo tengo un amigo que me hable. Una canción. Yo tengo un amigo que me hable. Yo tengo un amigo que me hable. Mirate, Toto, que cante la Mari. Mari, pero tiene que ser desde el principio hasta el final. Y después lo va a poner en el tema, pero es cierto. Cállense, pues todos. Cállense, pues todos. Dejen la que se concentren. Está buscando el CD ahorita. Va, pues Mari, no nos lo creemos en usted. Sí, que me estoy esperando. Se me está acordando porque como dice que completa del inicio. Sí, tiene que... Vaya, entonces. Va, puede cantar. Va, la alabanza se llama Atravesando el Valle de las Lágrimas. Esa me la puedo escribir. Ok, dale. Va. Atravesando el Valle de las Lágrimas. Atravesando el Valle del Dolor. Te he visto llorar. Te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi. Te vi llorar. Pidiéndole a Dios. Un milagro y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, que has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Vaya, entonces si hubiéramos puesto la cuaqui a cantar una canción cristiana. ¿Usted? Tengo una, pero... No la puede. ¿Usted? No me la puedo. Ni yo. ¿Usted? No. ¿Vos a che me rima con la canción? Todas las que me prendan aquí. ¿Usted? ¿Usted? No me la va a lavar. ¿Usted? Patito va a lavar. Vaya, entonces, para que vean la gran importancia... Y está completa. De siempre, de siempre escuchar canciones. O sea, no todo lo popular hoy en día es... O sea, las canciones que salen hoy en día, sino que también hay alabanza como esa que acaba de cantar a Mari, que creo que hay muchos que la han escuchado, que les ha rompido el corazón. Y les ha llenado también un gran vacío que tienen en su corazón. Entonces, se los puse para ver si alguien de ustedes la podía, pero ya veo que nadie. Así que, Mari, se los ha ganado. Gracias, Mari. Gracias a ella, Carlos. Es mi suegro, mi suegro, mi suegro, Carlos. Gracias a tu suegro. Vaya. Vaya. ¿Qué te pareció, mi amor? Está bonita. Sí. Y no, no cantaste. ¿Tú no te sabes ni una canción? ¿Cristiana? Sí. A ver, pues, canta así una. Ah, me va a dar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. La unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. No quiero copyright. ¿Te puedo dar copyright así también? Nada, nada. Aquí lo arreglamos nosotros. ¿A Cristina usted le puede alguna? Este, solo pedacitos. ¿Se entera? Se entera no la puede tampoco. Yo me gusta oírlas. Escuchar. Vamos a escucharlas. Mari, usted sí la puede porque... ¿A usted le gustan mucho las canciones cristianas? Sí. ¿Escucha bastante? Muchísimo. Prácticamente casi solo eso. ¿Siente que escuchando canciones cristianas le llena un vacío en su corazón? O sea que escuchar las canciones cristianas, canciones, digamos que si te sentís triste, sin fuerza, sentís que... No, yo me identifico mucho con lo que acabo de cantar. O sea, cuando trabajas un valle de lágrimas. O sea, es difícil. O sea, cantás y igual se te llena tu corazón. Ah, miren mis chicas. Qué bonito, qué bonito. Cansado del camino, soy lindo de ti. En tu canso he quedado, tengo a ti. Vaya, entonces ven lo bonito que es. ¿Va a dedicarte con otra pues? No, ya. Bueno, entonces quiero ver qué horas son para comenzar a echar ya las pupusas. ¿Por qué? Dos y media. Son las dos y media. Una hielera. Vaya, pato, son las dos y media. ¿Cómo cuánto más o menos llevarían a echar todas las pupusas? Unas dos horas. Dos horas. No, pues comenzamos ya. Sí, pero invito a darnos la hielera, listo. Vaya. ¿Comenzamos a echar ya las pupusas? Digo yo. ¿Despacio? Sí. Ajá. Ahora sí. Le damos inicio a echar las... ricas y deliciosas pupusas. ¿Quieres comer pupusas? Sí, yo siempre veo los videos y me quedo con ganas. Y ahora aquí estoy. Pues sí, yo más que todo por eso decidí hacer las pupusas de hoy para que aproveches. Ya que el niño también está aquí. Y los suscriptores. Ya vienen ya. Ya vienen aquí cerca nomás, allí. A la estrepa. No, pues. ¿Y qué te duele, pues? Si vos ya estás aquí... No. Pues sí. Ah, que voy a comer más. Yo estoy abierta. Me va a tocar que comemos la reina. Porque no va a dormir allá adentro. Que se duerme. Pero... Ya estaba dormido. Y lo despertamos. Y por qué no lo duermas adentro y dejas la puerta abierta. Por si lloran, lo escuchamos. Yo ando pendiente de todo. ¿Es mejor tenerlo aquí? Para andar pijándolo cada ratito. ¿Qué adentro? ¿O no lo estamos siempre gritando? Sí, Chimereza anda gritando. Esto es lucho. Vaya, la primer pupusa. ¿Venés? Bueno, entonces, así damos inicio a esta gran pupuseada que se viene. Estamos aproximadamente unas 300 pupusas para comer nosotros aquí. Familiar, pues. Para darle a mis papás, a mis hermanos, a los vecinos y unos suscriptores que vienen. Para mi esposa. Y para que comamos todos nosotros. ¿Qué traje? ¿Solo de estos ahí? Que no lo pongas muy cerca, dijo tu mamá. No, se va a agretar, dijo. Vaya, lo mejor es que... ¿Cuántas pupuseras van a ver? Mira, cuatro. ¿Cuál que? ¿Ya te lavaron las manos? Sí. Vaya. Mira, es que... Que rato y cada ratito. Mira. La primera ya. No me lo dan a choc. Claro, igual está. Sí, ahorita se calentan. Está bueno. Eso. ¿Está bueno o mal? No. Así también, ¿no? Vale. Vale. Que queden ricas, recuerden. Que queden unas pupusitas deliciosas para chuparse los dedos. Ah, por cierto, ahí traímos el vinagre. Yo lo he hecho. Ah, ya lo he hecho ya. Muy poquito y está bueno. Está bueno. Lo que digo la cuaqui lo que importa es que queden comestibles. ¿Cómo que queden comestibles? Que queden ricas. Yo no le veo ningún defecto. ¿No vas a echar el aceite aquí? A la misma. Sí, vas a echar el aceite. ¿Qué le dan curvas? ¿Y qué les dije yo? Los salvadoreños son mentirosos. Las dos dijimos. Venimos a las tres. La verdad. Ni mocas. Normal, normal. Miren el doc. No, ve que está el... ¡Con razón! Está así, se nos han pasado a comprar algo. Sí, pasaron a pasar, pasaron a pasar con suelto en el doc. Pasaron a comprar una graciosita. Una sodita va todo. Rica. Y de tomar una limonada te va a sobrar. Sí, cualquier. Oye, le andas sentado por allá, vi. Estaste sentadito, hierro en las naves. Me quedo sentado, recuerdo la calentura. Es que uno ve, tienes que hacer... No, vos riñones te están jodiendo. Ve, para cinco pechadas y se ya. ¿Y la dos ya se te quitó ya? Ya no la tengo como... Tenemos que hacer ejercicio. Dele, dele, dele. Comienza a hacer ejercicio. Cuéntame la tía. Cuéntame la vuelta. ¿Qué hago yo? Para que te pongas con la pupusa. Cuéntame. ¿Qué están pasando? Ah. ¿Qué? Hoy, ¿por qué? ¿Quién hecho esa? ¿Cuál? 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 Sí. Las cuatro ya he hecho ahorita. Ay, cuatita. Está quedando bien, ya no quedando bien. No, no te va a poder ver. Mira, hasta uno te echando ya. Está de caliente. ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Qué original es? Es que la... Deja de salir esa otra también. No, que sí va. A mí me gusta, no sé por qué, pero me gusta así como estamos echando las pupusas. Y estamos todos aquí. No, es que la tía está dando la medida. ¿No es? No. Bueno, regresamos al siguiente video.